Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos aspectos interesantes que tocan con la vida de los habitantes de la capital antioqueña. Y en buena hora la administración municipal puso en marcha una estrategia para destacar los buenos comportamientos de los ciudadanos. Buenos comportamientos que son más comunes de lo que usualmente creemos. Hoy hablaremos, esta noche hablaremos de un programa maravilloso, Ciudadanos como vos. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante y atractivo tema, tenemos invitados muy especiales esta noche. Están con nosotros Lina Botero, quien es la Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín. Bienvenida, Secretaria, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, felices de estar aquí para hablar de Ciudadanos como vos. Vamos a hablar de un tema realmente maravilloso. Nathalie Vélez es concejal de Medellín y siempre ha sido una abanderada de estos temas de crear y sembrar cultura. Bienvenida, concejal. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial para esta mesa de trabajo tan nutrida, para los televidentes que están atentos a esta hora. Un programa tan importante, no solamente como es Punto de Giro, sino el tema que se va a tratar, que yo creo que va a estar con un gran contenido y como tú lo decías, pues nosotros hemos venido trabajando desde el Consejo de Medellín con respecto al tema de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero cómo ese tema de la cultura se hace fundamental en la formación de los mismos. Está con nosotros igualmente Santiago Silva, quien es el subsecretario de Cultura Ciudadana y quien además se ha personado ya en la parte operativa de un programa maravilloso que ya vamos a detallar. Bienvenido, subsecretario. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y sí, qué chévere estar hablando y poder hablar de este programa acá. Y tenemos la presencia de Andrés Esteban Avendaño. Él es psicólogo clínico y con él vamos a hablar de un tema fundamental en el cual además se estructura todo este programa, el tema del comportamiento humano. Bueno, bienvenido al programa, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches para la mesa, para la teleavidencia que nos está viendo en estos momentos y feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes para poder hablar de ciudadanos como vos, que es un programa que creo que tiene un impacto importante en la sociedad y personalmente me parece llamativo y bastante interesante el programa. Así ha sido realmente la opinión general, un programa que ha caído muy bien en la comunidad de Medellín. Pero comencemos, secretaria, un poquito por contextualizar realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de ciudadanos como vos, cuál es el objetivo, cómo se estructuró la idea que ya está puesta en marcha. Bueno, esto realmente fue un trabajo que desde la subsecretaría de Ciudadanía Cultural se venía adelantando desde hace varios meses, realmente es una cosa muy sencilla, mucho tiene que ver el sentido común y es el siguiente. Cada vez que se hacían campañas o programas, hay dos tipos de ciudadanos, el cumplidor y el incumplidor. Generalmente nos concentrábamos en el incumplidor, entonces eso ya daba una línea de discurso, de lenguaje, de acciones, y estábamos dejando por fuera a los cumplidores, que son la gran mayoría. Cuando nos concentramos solamente en este grupo, eso genera en los que están cumpliendo, que sabemos que son la mayoría porque todos los datos de ciudadanos como vos salen de la encuesta de cultura ciudadana, aquí se genera un tema como de desesperanza, como de que se para más bolas aquí y aquí, que somos la gran mayoría, nadie nos está mirando. Entonces, realmente, y para hacerlo resumido, lo que Ciudadanos intenta hacer es concentrarnos en el grupo de ciudadanos cumplidores, que en Medellín la gran mayoría, la mayor parte del tiempo, están cumpliéndole a su ciudad, y resaltar, visibilizar y agradecer a esos ciudadanos que día a día le están cumpliendo a su ciudad, eso es Ciudadanos como vos. En una tarea muy interesante, subsecretario, que tiene que ver justamente con aplaudir ese comportamiento adecuado, que como decía yo en la introducción, es más común de lo que uno piensa, claro, bien decía la secretaria también en su intervención, que le paramos más bolas al que viola la norma que al que la está cumpliendo, de pronto, con esa famosa idea de que las buenas noticias no son noticia. Aquí se quiere hacer visible el buen comportamiento al hacer bien las cosas, y para ello se pusieron en marcha algunas estrategias como cuáles. Una, digamos, que está muy enfocada precisamente al agradecimiento es las fotocultas, las fotocultas lo que implica, es un concepto muy sencillo, simplemente si una persona cuando vio una norma de tránsito les llega una fotomulta a la casa, ¿por qué cuando tiene un comportamiento solidario no le puede llegar una fotoculta? Y bajo ese primer principio lo que hicimos fue salir a la calle durante los últimos dos meses largos a tomar fotografías de comportamientos efectivos de las personas siendo solidarios en la vía. Con la fotografía real de ese comportamiento y con la base de datos, digamos, de movilidad a la casa les llega una fotoculta, que es igualita una fotomulta, pero llega a agradecerles. Lo que queremos con el agradecimiento es por un lado, para la persona como individuo, pues dar ese, digamos, ese reconocimiento puntual de ese comportamiento, pero para el general del resto de la sociedad es mostrarle que eso es algo común, que pasa todos los días y que no es extraordinario, no tiene ningún tipo de dificultad y que constantemente está sucediendo. Pues esa es apenas una de las estrategias, la fotoculta, que además tiene un nombre verdaderamente ingenioso, pero vamos a hablar de otras porque realmente son varios los mecanismos mediante los cuales se quiere justamente reconocer a ese buen ciudadano. Y eso apunta, Nathalie, al tema de definitivamente hacer de estos comportamientos unos referentes, es decir, que en el caso de los niños sobre todo, vayan viendo que el comportarse bien también genera una reacción positiva, genera un premio, genera un aplauso por parte de la comunidad. Sí, efectivamente, yo creo que la administración municipal, en cabeza de la Secretaría de Cultura, tiene un gran reto, yo creo que es hora de cambiar esa percepción o esa mala imagen que ha tenido la ciudad, de que el vive y el bobo, en la que nuestros niños y niñas vienen con esa cultura distinta. Entonces, ahí quería aprovechar, hay otra de las estrategias que me parece muy buena, es la estrategia de la tienda, de la confianza. La Secretaría de Cultura tuvo, o nosotros como concejales de Medellín, pues tuvimos el honor de contar con esta estrategia al interior de la corporación y para los asistentes, para los secretarios, para las personas que están en el consejo, pues ver una tienda a las afueras del recinto, donde decía paga mil pesos por lo que cojas, había papitas, había chicles, había gomitas, entonces era como novedoso, y eso yo creo que es casi que podernos mirar nosotros mismos como estamos, pero poderle decirle a la sociedad, mire, es que es posible tener una tienda y que uno simplemente por querer cumplirle, o por hablar, es que esta estrategia es simplemente decir qué está bien y qué no está bien, no porque me estén viendo o no me estén viendo, pues actúo de una forma o actúo de otra. Y ese es el gran mensaje, no solamente para los padres de familia, sino para nuestros niños y niñas. No porque el padre o la madre esté al frente del hogar, esté al frente del televisor o porque estemos al frente del educador, pues tenemos que actuar de una u otra forma, sino que simplemente es cómo concientizarnos y decirle a nuestros niños y niñas qué es obrar bien, qué es no obrar bien, qué es hacer el bien y qué es hacer el mal. Y que simplemente sea algo que se interiorice, y aquí nuestro psicólogo sabrá mucho más del tema, porque yo soy desingeniera, pero simplemente que sean comportamientos que se interioricen y que en realidad podamos decir, hay que cambiar como sociedad. Y resaltar de verdad la labor de la Secretaría de Cultura, porque es que precisamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se eligió con dos banderas fundamentales. Una, el tema de seguridad, y el otro, el tema de la cultura ciudadana. No solamente el tema cultural enfocado al tema del cine, al tema del teatro, no. La cultura ciudadana, que de hecho en el plan de desarrollo es una línea transversal a todas las secretarías de despacho. Es decir, toca el tema de educación, toca el tema de seguridad, toca el tema de salud, toca el tema de medio ambiente. Cómo esa cultura ciudadana tiene que convertirse en unos paradigmas, tiene que cambiar esos viejos paradigmas y convertirse en pautas de comportamiento. Que yo estoy convencida que cambiando pautas de comportamiento nos ahorraríamos muchas dificultades en la ciudad de Medellín. Yo creo que en eso coincidimos todos. Pero bien vale la pena esa explicación, efectivamente, ya desde la ciencia. ¿Cómo impacta una campaña de esta naturaleza el comportamiento humano en la ciudad de Medellín? Sí, mire, Bea, uno puede comprender la conducta como una serie de respuestas que se brindan ante la estimulación que se recibe del medio. Son más o menos unas respuestas continuas, estables, más o menos estables en cada persona, pero que tienen dos variables importantes. Una habla de que hay un componente biológico fuerte en las conductas, pero por otro lado también hay un componente social muy importante. Y ese componente social dice que las conductas son aprendidas y en tanto son aprendidas, pueden ser modificadas. Entonces, campañas como estas, programas como este, intenciones como esta, nos llevan a hacer un cambio en los imaginarios de los ciudadanos. Y esos cambios en los imaginarios de los ciudadanos pueden verse reflejados en las conductas. Entonces, empezar a premiar conductas benevolentes, lo podemos llamar así, conductas del servicio, conductas de cuidado al otro, y conductas de confianza, como particularmente el caso de las tiendas de la confianza, lo que hacen es que empiezan a generar un cambio en el imaginario de las generaciones actuales que tenemos, de las generaciones que vienen en camino, y nos permite empezar a construir ciudad desde ese lugar, desde un lugar diferente, no señalando la falta, no señalando lo que falta, sino más bien trabajando con lo que se tiene, que lo que se tiene es mucho, y es riqueza, porque es capital humano lo que se tiene. Capital humano, entre otras cosas, secretaria, que usted bien indicaba, es un capital que ha existido siempre. Y hablaba usted justamente de esa encuesta ciudadana, de la cual, de alguna manera, se sustentó todo este contenido. Contemos un poquito de esa encuesta y cuáles eran sus principales datos. Sí, miren, la Secretaría de Cultura, cada dos años, hace una encuesta de cultura ciudadana donde se miden muchísimos temas. A nosotros, por ejemplo, nos llamó mucho la atención que uno de los resultados es que Medellín es hoy una de las ciudades, o la ciudad con mayor nivel de tolerancia a la diferencia. Esas son cosas que no conocemos y son herramientas de trabajo que nos permiten a nosotros poder desarrollar este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque en Medellín hay unos niveles de orgullo de la ciudad muy altos. Eso permite que este tipo de acciones entren y los mismos ciudadanos la puedan adoptar porque cuando uno quiere su ciudad, que no sucede en otras. Por ejemplo, el nivel de orgullo en Bogotá está más o menos en el 48-50%, el de Medellín supera, está entre el 80 y el 90%. Ahí hay una diferencia enorme. La población de Bogotá es una población que es muy flotante, permanentemente entran y salen. Entonces, que las cosas queden en los ciudadanos es más difícil porque lo que se instala en un año después las personas ya no están. En Medellín es muy distinto. Entonces, este tipo de iniciativas, nosotros lo pensamos muchísimo sobre cómo íbamos a abordar esta estrategia de cultura ciudadana y llegamos después de esto, todo está sustentado teóricamente. Pues esto no nos lo inventamos antiguo y dijimos, ve, qué tan bacano, pues, hablemos así. No, esto todo está muy bien sustentado desde la psicología, desde los teóricos de la cultura ciudadana y llegamos a la conclusión de que en una ciudad como esta, con los resultados y la información que teníamos, estábamos en el momento de empezar a hablar de este tema. Y de acuerdo con la concejal, ya no más el vivo y del bobo, ya no más el de Aguadas, ya no más eso, eso tuvo un momento, eso históricamente tiene una explicación desde la colonización, pero yo creo que ya ha transcurrido el tiempo y ya eso no es más lo que nos debe guiar o por lo que nos debemos... Está muy bien que el antioqueño sea una persona pujante, pero los valores son otros. No es el vivo, es el trabajador, es el pujante, es otra cosa que tiene que emigrar. Entonces, yo creo que esa conversación había que ponerla. Hay que poner en la mesa también que podemos confiar los unos en los otros. En Medellín también hay un porcentaje muy alto de confianza hacia las instituciones públicas, eso es supremamente valioso y eso no se puede perder. Inclusive hay que seguir aumentando esos niveles de porcentaje. Porque el hecho, por ejemplo, nosotros hacíamos otra de esas acciones la semana pasada o antepasada y es la forma como se pagan los impuestos en Medellín es increíble. O sea, eso no pasa tampoco en otras ciudades y eso permite además que todo el ejercicio de la administración pública sea muchísimo más sano. Eso todo se reinvierte en el ciudadano. ¿Qué hicimos? Con un proyecto como la Red de Escuelas de Música que se financia 100% por recursos públicos, le hicimos un concierto a los contribuyentes diciéndoles, vea, muchas gracias, que esto sucede aquí en esta ciudad para ustedes, un concierto, porque este tipo de proyectos son posibles porque aquí todos pagamos impuestos. No solamente los pagamos, sino que los pagamos los primeros días desde que se abre la posibilidad de pago. Entonces, es generar toda una dinámica alrededor de lo positivo. Sabemos que pelear, por así decirlo, contra las noticias negativas es muy complejo, pero sí tiene que haber otra cara de la historia. Y esa es la responsabilidad nuestra, sin decir que existe la policía, que existe la fiscalía, de que quien incumpla definitivamente tiene consecuencias, pero tiene que haber un paso antes. Y ahí estamos nosotros. Tiene que haber un tema pedagógico donde las herramientas y las decisiones las tome el ciudadano, que es lo que pasa en la tienda de la confianza. Tienda de la confianza, sobre la quiero que hablemos, subsecretario, porque realmente sí es una cosa maravillosa encontrarse una tienda ahí, una tienda sin que nadie la atienda. ¿Cómo ha sido realmente el comportamiento? Nos han dejado notas de la gente diciendo yo la atiendo. ¿Cómo ha sido esa evaluación de lo que ha ocurrido allí? Muy positiva. Incluso le cuento a la consejera que el consejo le fue muy bien. Y en general, digamos que la consejera no se vio muy bien. En algunos lugares hay un porcentaje de pago más altico que otros, pero en general, por ejemplo, estamos haciendo como el conteo semanal, la última semana, pues esta semana que pasó, el porcentaje de pago estaba en el 96% más o menos. ¡Bien! 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 Eso es, nosotros no lo esperábamos. Pues realmente, es más, yo hasta me atrevería a decir que lo que falta es más por torpeza o por embolate que por malicia. Entonces, y digamos que lo que hemos recibido de parte de los ciudadanos ha sido una reacción muy bonita de sorpresa. A la gente le parece raro que el Estado confíe en ellos, que les pongamos un lugar en el cual nosotros nos estamos vigilando. Y realmente eso le ha generado una reacción muy positiva a las personas. Comisita secretaria, pues nos ha parecido gente que se ofrece para atenderla. Esa no es la actividad, entonces pues no pasa nada. Nos han dejado notas de personas con el ejercicio. Y dejan notas. Notas de cariño. ¿Y dejan notas? Nos han dejado notas. Algo que ha pasado es que la idea de la tienda es que se está rotando y moviendo, pero pues donde llega la tienda y pues se mueve, la gente siempre nos pide. Incluso lo que vamos a empezar a hacer ahorita es entregarle, porque varias empresas y organizaciones nos han pedido tiendas. Entonces vamos a entregar eso a una tiendita precisamente para que la organicen ellos y para que la gestionen, porque se convierte en un ejercicio muy bonito interno de cualquier organización, también para poner un poco a prueba ese ejercicio de confianza. Como les decíamos, los porcentajes de pagos son espectaculares, nosotros no los esperábamos tan altos y a la vez la reacción de los ciudadanos ha sido muy bonita. Lo que vamos a seguir haciendo con ciudadanos es experimentos y ejercicios similares que ponen a los ciudadanos en situaciones que tienen que tomar decisiones importantes, pero que en el fondo siempre van a estar sustentados sobre la confianza. Nosotros como administración estamos convencidos que podemos confiar en los ciudadanos, por eso ponemos la tienda. Sin duda alguna. Y ahora contamos un poquito más de esas estrategias porque realmente todas son maravillosas, ya vamos dos, el tema de las fotos ocultas y el tema de las tiendas de la confianza. Pero un poco más adelante les vamos a contar sobre otros ejercicios. Y esto de alguna manera, Natalie, tiene que ver con algo fundamental y es cómo a través de estos ejercicios hay una pedagogía efectivamente, cómo el hecho de ir a la tienda y en el caso que se hablaba al comienzo, si uno va con los hijos, por ejemplo, hombre, se vuelve un ejercicio maravilloso justamente de un comportamiento adecuado y eso se te debe ir quedando en la mente de ese niño que va creciendo ya sin ese imaginario que como lo señala nuestro amigo Juan Luis Mejía de la Universidad de Afid, sin mantener ese culto al avispado que yo creo que es hora de que efectivamente lo borremos de nuestra cultura. Sí, efectivamente, aquí, como lo decía, pues nuestro psicólogo, hay temas que son biológicos, pero hay un alto porcentaje de temas que son aprendidos. Es por eso que nosotros también desde el Consejo hemos manifestado la necesidad de fortalecer esas pautas de crianza, de fortalecer la familia, de fortalecer los entornos educativos. Se vuelve ahora sí un ejemplo para los padres de mostrarle a los hijos cuando el hijo pues no entiende o trata no entender cómo así papi y por qué no, dónde está el señor de la tienda, dónde está Pepito, dónde está Juanito. No, es que esto es una estrategia donde tú compras y pagas por lo que vas a consumir sin que nadie te esté viendo. Entonces se vuelve hasta una muy buena estrategia para los padres de familia dentro de esas pautas de crianza, dentro de esas pautas de comportamiento para inculcarle a sus hijos. Yo aprovecho aquí, voy a hacer una cuña, venía pensándola ahora y es secretaria, doctora Lina, qué bueno que este tema o esta transversalidad de cultura ciudadana o de estas estrategias que se tienen se hagan en las instituciones educativas. Yo me sueño con una estrategia de ciudad donde estén las instituciones educativas públicas y privadas porque aquí hay un sofisma de distracción y es que a veces pensamos en las administraciones municipales y es que solo podemos invertir en las públicas. No, también se pueden hacer estrategias en las instituciones educativas privadas porque en las instituciones educativas de carácter privado también hay dificultades, también hay problemas de comportamiento porque lo hablaba yo esta semana y es cómo se han perdido las cátedras de civismo en el colegio. Yo recuerdo hoy, yo soy egresada orgullosamente del Colegio María Auxiliadora donde me inculcaban a ser buena cristiana y honesta ciudadana y eso es un tema que se me quedó en la mente no solamente con la frase sino con los comportamientos, con las pautas, con la formación de mis padres, con la formación de mi abuelita, con la formación de mis educadores. Entonces, ¿cómo, doctora Lina, hoy es una estrategia que está en las calles, el tema de las fotocultas, de ahí resaltar nuestro alcalde, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es un alcalde muy cercano, por ahí vi en algún medio de comunicación que fue él personalmente a visitar a una señora que se manejó bien y le tocó la puerta y la señora como alcalde, ¿usted qué está haciendo aquí? Entonces, eso es un buen ejemplo también, pero qué bueno que estas estrategias que hoy se están dando en el sector privado, que se están dando en las calles de nuestra ciudad, se tenga una articulación y se hagan en las instituciones educativas. Porque es ahí, yo siempre he sido insistente y en nuestra defensa que hemos dado desde el Consejo de Medellín por los derechos de nuestros niños y niñas, es ahí, en ese niño, entre los cero y los cinco años de primera infancia, de los cinco años en la adelante segunda infancia, infancia, adolescencia y juventud, donde están las verdaderas pautas de crianza, donde uno aprende a ser honesto, donde uno aprende a respetar, donde uno aprende a saludar, donde uno olvida ese viejo refrán negativo de que el vivo y el vivo, no, aquí todos tenemos que construir una ciudad y cómo esas pautas de comportamiento se hacen tan importantes. Entonces, de verdad que sería muy bueno hacer esas estrategias al interior de las instituciones educativas, porque si bien es un tema a largo plazo, no es, ejemplo, hoy con la estrategia que está haciendo la Secretaría de Cultura, pues no veremos grandes cambios en las cifras de homicidios, ni de robos, ni de abusos, no, pero porque son pautas que cambian a largo plazo, pero qué bueno que nosotros hagamos esa inversión, pero también desde nuestros niños y niñas, que son entre otras, los futuros ciudadanos, los futuros dirigentes y los que estarán en esas calles el día de mañana mirando qué está bien, qué no está bien, cómo se deben compartar. Ejemplo, todos nosotros somos muy orgullosos de la cultura metro. ¿Y cómo se fue formando la cultura metro? Pues con una serie de interiorizando, que el metro es de todos, que debemos cuidarlo, que debemos utilizarlo de la mejor manera. Entonces, de verdad que, qué bueno, secretaria, que usted me pueda dar esa buena noticia y cómo incluir más a nuestros niños y niñas, porque por obvias razones pues son el futuro de esta ciudad y nuestra sociedad. Yo creo que en eso no hay discusión. No, hay un capítulo de instituciones educativas, por supuesto que sí, tanto públicas como privadas, como lo mencionas. Pero no ha iniciado. No ha iniciado todavía. Nosotros vamos iniciando porque como llevamos tres semanas, vamos iniciando, pero esto se va a ir ampliando y hay capítulos de instituciones educativas en colegios, públicos y privados y universidades. E inclusive, qué pena yo aquí... Adelante, claro. Inclusive, qué bueno vincular a las asociaciones de padres de familia, porque hoy una gran cantidad de dificultades que tienen nuestros niños, temas de abuso, temas de maltrato, temas de homicidios como el que ha ocurrido hace algunos días en el sector de Santa Cruz, es porque hay desarticulación familiar. Entonces, como desde esas nuevas pautas de crianza, desde esos temas culturales también, donde le interioricemos a los padres de familia, a las asociaciones de padres, a los educadores y a nuestros niños y niñas, pues un entorno cultural, porque no hacemos nada. Si, por ejemplo, cambiamos algunos pensamientos de unos pocos o logramos influir en unos pocos, si en el entorno familiar o en todo el entorno del niño, pues no se tiene como una misma línea. Justamente vamos a ir a unos mensajes y volveremos para hablar justamente del papel del ciudadano, cómo nosotros podemos volvernos también unas cajas de resonancia efectivamente de una campaña maravillosa como esta de Ciudadanos como vos. Ya volvemos aquí en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedia. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy tratando una campaña maravillosa que se ha puesto en marcha en la capital antioqueña denominada Ciudadanos como vos. Y quiero preguntarle, secretaria, por un concepto muy interesante que tiene justamente esta campaña y es desmitificar de alguna manera el heroísmo. Es decir, entender que se es tan héroe con actitudes o actividades absolutamente sobrenaturales como en la cotidianidad. Sí, nosotros para Ciudadanos pensamos mucho quiénes iban a ser esas personas que íbamos a mostrar y pensamos obviamente hay personajes en Medellín espectaculares como Mariana Pajón o Rico Berturán pero decíamos pues, ¿cuánto yo voy a ser Mariana Pajón? Nunca. Pues eso sirve para otro tipo de actividades o Rico Berturán es gente extraordinaria. Nosotros necesitábamos aquí una, como somos todos en la calle como pues Santiago, yo, tú, pues cierto, no somos campeones olímpicos pero sí podemos hacer acciones del diario que contribuyen efectivamente a construir una mejor ciudad. Es sacar todas las personas con las que nos podemos relacionar. aquí no queríamos que tuviéramos pues unos referentes imposibles de alcanzar porque no tenía sentido. Para Ciudadanos es como la colectividad, todos nos identificamos con todos, entonces precisamente en todas las imágenes de Ciudadanos como vos somos todos Ciudadanos como vos, como cualquiera. Claro, y eso es bien importante Doctor Andrés porque definitivamente si uno ve al referente muy distante de lo que uno es comúnmente da la sensación de que eso no es conmigo, claro, porque un poco lo que dice la secretaria porque yo no soy Rigoberto Urán y soy campeón olímpico. Aquí es muy importante desde el punto de vista de la formación de cultura y comportamiento que uno vea que personas comunes y corrientes, mi vecino, el del frente, mi persona muy cercana hace las cosas bien y yo puedo perfectamente apuntarme a ese ejemplo. Claro, es muy importante porque a veces nosotros o algunos proyectos pues estatales colocan, digámoslo así, como el nivel muy alto, ¿cierto? Entonces, muchos de los ciudadanos pues de entrada saben que no o no les interesa o no quieren pues como llegar a ese lugar o simplemente desisten porque sabe como lo decía la secretaria que es un lugar imposible pues de alcanzar, ¿cierto? Bajar un poco el estándar del imaginario, bajar un poco a una persona digamoslo así más humana, más del cotidiano, más interactuable, más digerible, digámoslo así, permite que haya una conexión de otro tipo, del ciudadano, de ah, es que es sencillo, es fácil ser un buen ciudadano, ¿cierto? O sea, no tengo que ser Rigoberto Urano, tengo que ser Mariana Pajón para poder ser un buen ciudadano y entonces eso empieza a generar algo que a mí me parece muy interesante de esta campaña y es, empieza a darle la responsabilidad al ciudadano, venga que es que construir ciudad también es con usted, ¿cierto? No es solo con Rigoberto, no es solo con Mariana, usted también puede hacer parte de esto, ¿cierto? Por eso la tienda de la confianza es, hey, venga que usted está en la responsabilidad de construir ciudad desde acá también, ¿cierto? Entonces eso empieza a generar una cohesión donde los ciudadanos del común, como nosotros, como cualquier ciudadano, empieza a vincularse de otra manera a estas iniciativas y empieza a responder porque entonces eso empieza a generar ciertos cambios en las conductas aprendidas, ¿cierto? Desde la motivación, desde las ganas de cooperar, de comprometerse, y de hacer lazo social de una manera diferente. Sin duda, subsecretario, ya hemos hablado entonces de las fotocultas, hablamos de las tiendas de la confianza y por ahí en una intervención anterior la secretaria de Cultura hablaba sobre las serenatas o sobre los conciertos, ya en ese ámbito no fue una serenata y no un concierto, pero digamos que el concepto básico es de una serenata de reconocimiento o de unas comparsas de reconocimiento, contemos un poquito ya de esa estrategia. Sí, digamos que en general Ciudadanos va a hacer dos cosas, vamos a agradecer comportamientos que nos parecen positivos para la ciudad que queremos promover, el agradecimiento nunca tiene más allá de algo simbólico, nosotros no estamos entregando nada, realmente no estamos asumiendo la gente hace eso porque tiene que hacerlo, pero nos parece agradecible, pues merece agradecimiento. Y por otro lado tenemos los experimentos, en este caso como la tienda de la confianza, son como los dos mecanismos que vamos a hacer, entonces en ese capítulo de agradecimiento otro que estamos haciendo en este momento se llaman las comparsas de agradecimiento, las comparsas son una activación como de teatro invisible, hay un grupito de 10, 15 actores que están como camuflados en ciertos lugares y de alguna manera lo que están esperando es a que Ciudadanos tengan comportamientos que son positivos, el que hemos estado haciendo más en las últimas semanas ha sido cuando los conductores pasan y le dan vía a los peatones para que crucen un cruce peatonal que no tiene semáforo, cuando eso sucede esas 15, 10 actores que están camuflados pues salen del camuflaje, arrancan a cantar y le agradecen a la gente, le toman una foto, le entregan una cosita, es algo que de nuevo está muy pegado sobre lo simbólico, esa persona no está recibiendo nada digamos material o alguna cosa pero sí el agradecimiento puntual, ese momento de sentirse bien por haber tenido un comportamiento que era positivo, esas comparsas están por toda la ciudad, hemos estado haciendo con ese comportamiento en particular con la tirada de basuras y con el tema de pagos de impuestos y va a seguir durante estas próximas semanas recorriendo varios lugares haciendo ese mismo ejercicio, esa es otra de las activaciones que estamos haciendo con Ciudadanos. Pues, y hay algo importante que yo quiero destacar, Secretaria, lo decíamos antes de los mensajes, es el papel que tiene que jugar ya el ciudadano, es decir, claro, la Administración Municipal y la Secretaría de Cultura puso en marcha toda esta campaña pero no hay que dejarle el peso simplemente a la Secretaría, es decir, nosotros y un poco lo que decía Natalia hace un rato, en nuestra empresa, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra unidad residencial, podemos perfectamente volvernos multiplicadores. Sí, claro, como lo mencionaba también nuestro psicólogo, esta estrategia también tuvo un poco de inspiración en un libro que escribió Richard Thaler que fue premio Nobel de Economía y él habla de darle pequeños empujones a las personas, nosotros eso es lo que hacemos en los experimentos sociales cuando por ejemplo damos unas serenatas, lo importante es que el ciudadano esté en su capacidad de tomar sus propias decisiones, por ejemplo, en las tiendas de la confianza que esto es un elemento muy importante dentro de esta estrategia es el espejo, el único que te está viendo eres tú mismo, usted está en toda su capacidad de tomar la decisión, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ponemos una tienda de la confianza, un espejo, damos el empujoncito y la decisión es tuya, confiamos en que la gran mayoría va a hacer las cosas como se deben hacer y efectivamente así está pasando, pero eso es lo importante, no es dar órdenes, no es regañar, es confiar y que las personas tomen su propia decisión porque ahí es donde está el verdadero poder de esto, si no uno todo el tiempo tiene que estar amenazando y esa no es la idea, por lo menos no desde Cultura Ciudadana. Y tiene mucho sentido doctor Andrés porque definitivamente las personas dan la sensación de que responden muy positivamente cuando les brindan confianza. Claro, la secretaria toca un tema que me parece muy importante y es el siguiente, cuando yo le digo al ciudadano es que no te voy a estar vigilando, ¿cierto? Yo le entrego la responsabilidad de que se comporte como ciudadano de bien, digámoslo así, ¿cierto? eso moviliza al otro en primer lugar, ¿cierto? O sea, darle la potestad de que él es responsable de tomar sus propias decisiones, eso ya entra es un movimiento que tiene que hacer el otro psíquicamente, ¿cierto? Y fuera de eso me parece muy importante y es que se cambia la relación del ciudadano con el Estado, ¿sí? Porque ya el Estado no se posiciona como ese ente omnipotente que castiga y señala la falta, sino que se muestra como un Estado más allegado, más, venga, yo lo premio porque usted es bueno y yo sé que usted es bueno. Entonces, eso genera un cambio de la relación del ciudadano con el Estado, pero que inicia con un cambio de la relación del Estado con el ciudadano. Yo le estoy diciendo yo confío plenamente en usted, ¿sí? Y generalmente uno cuando le brindan esa confianza da la sensación de que uno no quiere ser inferior a esa confianza. Exacto. Lo que pasa es que le entrega la responsabilidad. Entonces, como le entrega la responsabilidad al ciudadano, ya él tiene que tomar la decisión de cumplir o no cumplir, ¿cierto? Estas son las dos decisiones. Pero nosotros venimos de familias donde hay una imposición moral y una imposición ética donde las conductas que vamos a tomar generalmente pueden ser hacia el cumplir esos valores, hacia el cumplir esa responsabilidad y en asumirnos desde esa responsabilidad, ¿cierto? Porque, vea, cuando un Estado se posiciona desde un lugar castigador, desde un lugar que solo mira la falta, el ciudadano reacciona ante eso. Recuerde que la conducta es una respuesta ante los estímulos del medio, ¿cierto? Pero cuando yo le doy la confianza, él va a reaccionar de otra manera, acorde a la confianza que yo le estoy dando. Pues es un tema de probabilidades. Obviamente habrá quienes de alguna manera no lo hagan, pero bueno, ya serán casos puntuales que se podrán revisar. Pero el común, como lo estamos encontrando con esta iniciativa, es que la gente, tenemos un 96% de pago dentro de... Eso quiere decir que la gente está capacitada para asumir la responsabilidad de manejarse bien, de pagar, o sea, está dispuesta a asumir esa responsabilidad. Entonces es cada vez ir entregándoles más responsabilidades acerca de su vida, no ir controlando absolutamente todo lo que hacen y castigándolos, sino entregarles más responsabilidades. Por eso me parece importante que esta intención, este proyecto se sostenga en el tiempo, porque como lo decía la concejal Laura, es un tema generacional, ¿cierto? O sea, no solo es los que están ahora ya, sino los que vienen de atrás. Entonces es un tema que hay que enseñarles desde ahí también, pero no se les enseña en un tiempo determinado, es algo que se debe sostener y que se debe ampliar a otras esferas educativas. Sí, o sea, no solo quedarse ahí, sino ampliarlo y darle cobertura también al proyecto. Claro, sobre todo porque los temas culturales natalizan de largo aliento. Yo creo que el ejemplo de ahora es magnífico, el ejemplo de la cultura metro es justamente por eso, porque fue una cultura que se sembró durante mucho tiempo e incluso muchos años antes de que el metro funcionara y es un poco el ejercicio que deberíamos mantener haciendo de este tipo de prácticas una constante en la ciudad, sea cual sea la administración. Sí, efectivamente, yo creo que aquí lo más importante ante una buena estrategia es sostenerla. Yo he sido insistente desde el Consejo de Medellín en que no se pueden hacer campañas de impacto solamente, sino estrategias transversales, transversales no solo a las diferentes secretarías de la administración municipal sino a las diferentes generaciones o al ciclo de vida que tiene el ser humano. Yo quiero resaltar cuando empezó esta administración municipal no estaba la doctora Lina como secretaria de Cultura, empezó, no sé si ustedes recuerdan, se empezó con una campaña con unas vallas, unos volantes donde decía portate bien, pero yo me atrevería a decir que no tuvo el resultado esperado porque no es simplemente decirle a la gente portate bien, pero portate bien no, es incluirlo en un buen comportamiento que es lo que está haciendo esta estrategia ahora. No es simplemente poner una valla y decir portate bien o tener medios de comunicación o sacar propagandas en televisión, sino hacer estrategias que incluyan, como lo decía aquí el psicólogo, pues que incluyan al ciudadano, que involucren al ser humano y al individuo donde diga, sí, yo estoy en el compromiso, un compromiso con la ciudad, un compromiso con mi familia y cómo hago para transformar esas pautas de comportamiento que no están bien hechas. Se han visto casos donde, no sé, se han puesto la tienda de la confianza en el centro de Medellín, Parque de Río, Parque Bolívar, porque precisamente son los sitios o es la Comuna 10 el centro, la Candelaria, que tiene las mayores cifras de robos, las mayores cifras de cosquilleo cuando le sacan el celular, le sacan lo que encuentren, entonces, qué bueno mostrar cómo esa estrategia sin que la gente sienta ese tema coercitivo, pues va a ser generosa, va a ser positiva y va a cambiar pautas de comportamiento. Y lo último, reconocer en lo que decía el subsecretario Santiago, pues que no es un tema de premiar, porque aquí también hay que dar claridades alguien me decía pero ¿por qué me van a premiar por portarme bien? Es un compromiso moral, es un compromiso cívico y es un compromiso ciudadano que yo actúe como debo de actuar, actúe bien ante las normas de tránsito, actúe bien ante los demás ciudadanos, actúe bien ante mi familia, entonces, es muy bueno hacer hincapié en que no es que se le estén dando premios a quien no pise una cebra, a quien le da la vía al peatón, a quien se porta muy bien frente a la tienda de la confianza, no, es simplemente como lo decía Lina, frente a unos estudios, pues como un empujoncito y sí, reconozco que te portaste bien pero hasta ahí, porque yo he sido enfática en esta discusión, en esta defensa por los niños y las niñas en cómo muchas veces los padres caen en el error de decirle te portaste muy bien, te regalo esto, entonces ya se vuelve como un tema casi que interesado donde las familias no podemos caer, gané el año, me dan un regalo, me porté bien, me dan un regalo, no lloré esta semana, me dan un regalo, no peleé con mi hermanito, me dan un regalo, no peleé con mi familia, me dan un regalo, no, las motivaciones son importantes pero no pueden ser determinantes para el niño a la hora de decidir si se porta o no se porta bien, entonces de ahí resaltar eso, la campaña, a nadie se le está dando motivaciones, a nadie se le está dando premios, por así decirlo, simplemente ve, te portaste bien, y uno dice como, ah sí, me estoy portando bien, qué bueno, y lo otro es que se vuelve como una bolita de nieve, pues esa persona llega a la casa y le dice a su esposo, imagínate que iba por tal parte, por la avenida oriental, me encontré una tienda vacía, yo cogí unos trident, pagué mil pesos y simplemente seguí mi camino, pero cumplí, le cumplí a ese espacio de ciudad donde no sé quién es, pero tenía el deber moral de pagar lo que estaba adquiriendo para mi servicio. En una palabra, volver a estos temas de cultura, de un comportamiento que nos salga del alma en la cotidianeidad como debemos portarnos todos los ciudadanos de Medellín. Unos mensajes y regresaremos a la parte final de Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, hoy, acerca de la campaña Ciudadanos como vos. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estamos hablando hoy sobre la campaña Ciudadanos como vos, una estrategia muy interesante para sembrar cultura de un comportamiento adecuado. Hay varias líneas en este trabajo, subsecretario, ¿cuáles son exactamente y a dónde se quiere apuntar? Inicialmente con la estrategia estamos hablando o estamos concentrados en cuatro temáticas, en convivencia de espacio público, movilidad segura, medio ambiente y calidad del aire sobre todo y los temas de legalidad. En esos cuatro temas, digamos que la mayoría de los ejercicios que estamos proponiendo están concentrados en esas temáticas y tres líneas de trabajo que estamos haciendo que es comunicación pública que implica la presencia en medios, la instalación de marca como todos los ejercicios tradicionales de comunicación. Tenemos una movilización territorial que es la que pone esos experimentos en la calle como la tienda de la confianza, las fotocultas, ese tipo de cosas que le pasan a la gente en la calle y el tercer elemento es la apropiación. Digamos que ha sido un acuerdo entre todos aquí en la mesa el día de hoy y es que necesitamos que esto se mantenga en el tiempo y nuestra apuesta como administración para que lo haga es esa estrategia de apropiación y es como le damos todas estas herramientas a organizaciones, a instituciones, a personas que en uno, dos, tres, ojalá, diez, quince años mantengan esta lógica y que mantengan vivo este esfuerzo que se está haciendo. Entre otras cosas, si uno quiere multiplicar el mensaje puede perfectamente contactarse con la secretaría y volverse un referente del tema. Digamos que hay dos invitaciones, hay una primera y es que ya en la página de la Alcaldía de Medellín hay un micrositio dedicado a ciudadanos cómodos donde encuentran toda la información, están las piezas, las actividades, digamos como toda la materia prima para ser replicadores del ejercicio y de igual manera estamos organizando unos talleres de co-creación en donde participan pues digamos que hay grupos desde agentes de tránsito que nos parece muy bacano que estén ahí sentados hasta rectores de instituciones educativas que ya estamos programando. Entonces digamos que la idea es sentar a personajes que sabemos que van a ser muy buenos replicadores de la estrategia a trabajar alrededor de cómo en su propia organización o su propia labor replican esta idea de utilizar reconocimiento positivo para promover estos comportamientos. Con el Consejo por supuesto que hay un compromiso total a este tipo de actividades. Sí, efectivamente nosotros pues hemos sido enfáticos en que como lo dije al inicio de la intervención aquí hay temas fueron dos líneas programáticas del alcalde Federico Gutiérrez el tema de seguridad el tema de la cultura ciudadana pero cómo se actúa se invierten estrategias de una sin disminuir estrategias de la otra. hemos sido enfáticos en que el tema de seguridad por ejemplo está la fuerza pública como lo decía Lina está la fiscalía está la policía está todo ese tema de pues quien hace las cosas malas hay que hay que capturarlo hay que judicializarlo y hay que aplicarle toda la ley pero sin dejar de lado el tema de la prevención y esto es prevención esto es ir cambiando pautas de comportamiento a largo plazo yo lo repito hoy de más que al finalizar la administración de Federico Gutiérrez pues no veremos resultados notorios frente a si han bajado el número de hurtos frente a si han cambiado pautas de comportamiento con respecto al tema de movilidad pero yo estoy convencida que con una estrategia a largo plazo pues si se van a cambiar pautas de comportamiento el mejor ejemplo como lo dije ahora fue el tema de la cultura metro yo creo que aquí hay que empezar a hacer estrategias a largo plazo por encima de las administraciones municipales había quien me decía no es que invertir el tema de los niños es difícil porque los resultados se ven a largo plazo no los resultados se ven a largo plazo pero hay que seguirle apostando a estas estrategias que simplemente no demuestran unos resultados importantes para un gobernante pero si demuestran cambios verdaderos en la ciudadanía y en este campo digamos que la campaña tiene un círculo virtuoso compuesto por una sana convivencia por la confianza y por el respeto ese sustento realmente nos permite pensar que esos resultados a largo plazo se puedan palpar doctor Andrés si claro yo creo que es un esfuerzo importante en la medida en que como lo decimos pues aquí si se sostiene en el tiempo puede hacer que los ciudadanos empiecen a relacionar de una forma diferente con los espacios y con ese imaginario que ellos tienen de Estado y que el Estado se comience a relacionar pues de una manera diferente hacia los ciudadanos y yo creo que eso generaría un cambio muy importante en la ciudad entregarle la confianza y la responsabilidad al ciudadano de que venga a construya ciudad con nosotros no yo como Estado solo por ahí construyo y usted se somete sino venga a construya con nosotros creo que eso ya es un cambio importante y en el caso fundamentalmente de niños jóvenes y adolescentes es importante que haya un refuerzo digamos de la campaña ya al interior de los hogares que de alguna manera el mensaje se amplifique se explique y se profundice claro total recordemos que la conducta tiene un componente aprendido cierto es un componente que es aprendido por lo cual es un componente modificable y pues en la mayoría de los casos y no en todos los niños aprenden es en la casa porque son los primeros vínculos que se establecen con sus cuidadores cierto entonces ahí hay toda una introyección de unas normas y unos valores y de unas éticas digamoslo así que se empiezan a instaurar en los niños con las cuales ellos van a salir al mundo cierto a ponerlas en contacto con otras personas entonces pues si cada padre cada madre cada cuidador replicara esa cultura imagínense la ganancia tan importante que tendríamos todos esos niños saliendo con ese imaginario de ciudadanos como vos a relacionarse con otros sería una ganancia muy importante se me acaba de ocurrir un ejemplo no sé pues se me acaba de ocurrir sin tener todo el conocimiento de los grandes pensadores rápidamente es que pasa al interior de los hogares cuando los padres de familia pues compran chocolates dulces y los niños van y cogen la chocolatina al escondido porque precisamente el papá le dice no puedes comerte más de un dulce ojo con esto ojo con las golosinas ¿qué pasaría? sería un buen ejemplo para hacer para dejarle a un niño a dos o tres niños un paquete de chocolatinas un paquete de bombones sin que lo esté viendo la mamá el papá o el cuidador eso es distinto porque yo he conocido de casos y todos pasamos por eso donde no está mi mamá entonces voy a la cocina como una chocolatina me la como y chao ese puede ser un buen ejemplo se me vino a la cabeza y qué pena de acuerdo a lo que dijiste porque desde ahí también tiene que estar ese nivel de conciencia que van adquiriendo nuestros niños y niñas en qué está bueno para mi salud en qué debo hacer en qué puedo hacer sin tener ese tema coercitivo ahí del padre de familia ahí se los dejo como para que lo piense es un poco la idea que se repliquen todas estas experiencias en el tema del hogar de la empresa y en general de la comunidad pues no es casual secretaria que esto esté a cargo de la Secretaría de Cultura es un tema de cultura ciudadana en todo su esplendor y el llamado es justamente a que lo asumamos a que lo introyectemos a que lo volvamos parte de nuestra cotidianeidad y después no haya necesidad de campaña sino que el comportamiento de todo sea la mejor campaña para visibilizar claro es que miren como en manera como de resumen a mayor o así me educaron a mí es lo que voy a decir a mayor libertad mayor responsabilidad cuando a uno un papá le dice las chocolatinas no las voy a esconder quedan ahí porque voy a confiar en ti y es tu responsabilidad cumplir con las normas de esta casa te puedes comer una ahí es donde está este ejercicio es frente a un tema de libertad porque es mejor cuando le decimos a los ciudadanos vamos a confiar en que ustedes van a hacer las cosas como se deben hacer a tener que estar diciendo y diciendo y diciendo porque como decía el psicólogo uno lo que va a hacer es que va a reaccionar es pasar de un tema represivo a un tema reflexivo que es muy distinto y esa es la conversación que queremos poner a través de ciudadanos como vos en la ciudad vamos a empezar a hablar otras cosas vamos a empezar a modificar paradigmas que ya están que ya se agotaron ya no es válido del vivo y del bobo ya eso ya no ya eso se agotó hay que empezar a cambiar esos paradigmas y hay que pensar a poner conversaciones diferentes y esa es la responsabilidad nuestra pues es una invitación que todos asumimos con mucho gusto con cariño porque he visto como la receptividad ha sido maravillosa en esta campaña que en buena hora ha puesto en marcha la administración municipal lo ideal es que justamente después de todo lo que hemos conversado en este programa cada uno ponga su granito de arena cada uno multiplique el mensaje y hagamos de Medellín una ciudad mucho mejor hacia el futuro muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en este punto de giro programa de opinión y análisis de telemedellín los invitamos justamente a que continúen con la programación del canal feliz noche con la programación de telemedellín con la programación Gracias.